Al asistir a la puesta en operación de los vuelos Toluca, Monterrey y Toluca, Cancún, en el Aeropuerto Internacional de Toluca licenciado. Adolfo López Mateos, AIT, por parte de la Aerolínea Viva Aerobús, el gobernador Alfredo del Mazo Maza señaló que su administración será respetuosa de la decisión que tome el próximo gobierno federal, respecto a la construcción de la nueva terminal aérea. En cuanto a esta nueva etapa, en donde se tomó la decisión de no continuar con el aeropuerto de Texcoco, nosotros somos respetuosos de la decisión que toma el nuevo gobierno, y yo pudiera compartirles que he platicado con el presidente electo la posibilidad de impulsar precisamente este, el aeropuerto de Toluca, afirmó. Alfredo del Mazo indicó que la AIT es una terminal de primer nivel, y es una opción competitiva para atender la alta demanda de transformación aérea que requiere el Valle de Toluca y el Poniente del Valle de México. Destacó que el Aeropuerto Internacional de Toluca tiene capacidad para atender anualmente a más de 8 millones de pasajeros, y actualmente solo lo utilizan cerca de 600.000 usuarios. Además esta terminal aérea ocupa el número uno, en aviación corporativa en América Latina, el quinto en transporte de carga a nivel nacional, y el segundo que más crece en este rubro, al trasladar más de 31.000 toneladas de paquetería al año. También, dijo, es el primer aeropuerto en el país que cuenta con equipos, y tecnología de punta para realizar aterrizajes en condiciones de visibilidad mínima. Por su ubicación, accesibilidad e infraestructura, el Aeropuerto Internacional de Toluca tiene el potencial para convertirse en una terminal modelo del presente siglo. Para los mexiquenses, el relanzamiento de nuestro aeropuerto representa la consolidación del liderazgo económico mexiquense, y fortalece nuestro posicionamiento como una entidad competitiva, moderna e innovadora. El aeropuerto, manifestó, por estas características, del más o más apuntualizó, que el AIT es una terminal complementaria al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y para incrementar y agilizar la llegada de más usuarios se trabajará en obras de infraestructura que mejoren su conectividad. Entre ellas, la construcción de un distribuidor vial sobre la autopista México-Toluca, será un viaducto que dará mayor velocidad, y fluidez al tránsito que llega y sale de la terminal aérea, además se conectará directamente al tren interurbano México-Toluca con el AIT, mediante un sistema de transporte. Aunado a estas acciones, se cuenta también con la construcción de la autopista Toluca-Neocalpan, la cual será una vía más que dará acceso a los usuarios de la zona del Valle de México con el Aeropuerto Internacional de Toluca. Informó que para dar mantenimiento a la infraestructura operativa de Aeropuerto Internacional de Toluca, la Administración Estatal también envierte recursos en la repavimentación de la pista, en la instalación de aeropasillos, así como en el mejoramiento de la plataforma, estacionamiento, torre de control y el edificio de la terminal. Respecto a los nuevos vuelos que se pusieron en operación, el mandatario mexiquense reconoció el trabajo que ha llevado a cabo la Aerolínea Viva Aerobus, empresa con 12 años en el mercado mexicano, y agradeció la confianza que tuvo en el Estado de México para abrir esos dos nuevos destinos. Quisiera agradecer la presencia de quienes representan a la Aerolínea Viva Aerobus, que han confiado en el aeropuerto de Toluca, y que el día de hoy dan la apertura de estos nuevos vuelos a la ciudad de Cancún y la ciudad de Monterrey, y nos da muchísimo gusto recibirlos nuevamente en este aeropuerto, que además, seguramente lo es por las oportunidades que brinda de servicios, de atención, de conectividad, agregó. Por su parte, Juan Carlos Suazo Acosio, director general de Viva Aerobus, detalló que los vuelos a Cancún saldrán tres veces por semana, mientras que a Monterrey serán cuatro veces a la semana, con lo que la empresa tiene la posibilidad de alcanzar a los dos mercados aeroportuarios más grandes del país, ya que anualmente se reportan que viajan a estos destinos, más de cuatro millones de pasajeros desde la Ciudad de México. Empresariales del Estado de México, María de Lourdes Medina Ortega ¡Gracias!